No le hubiera puesto talentos al cono, Berkeley. No te preocupes. Sé que hay un equipo crítico. De acuerdo. ¡Qué suerte! ¿Qué te pasó? Lo di a la primera pilita de quedar un muñequito voodoo, me morí pero me dio chaman. Ah, un ojete. Yo creo que por cuatro horas me he comprado una mejora, no sé. No, 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 pase una, igual la puedo vender yo en el Ventura. Se les va a poner el compadre. El caco de mago feo, a mí me gusta. 0.7 más... Tu culo es horrible. Pero vamos medio, Ken, Ken está ahí. Despacito vamos medio, vamos medio. Más 1.43. Está bien, pero porque el troll es horrible, no le eche la culpa al casco. El troll es una raza de mierda. Me lo deletie. De ahí 9.30 de oro, 9 de oro. Dale, dale. Sabe, 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 sabe que no tengo orco en esa desgraciado. Luego me lo pasa. Bueno, creo que tengo el... Ay, luego me lo pasa. Cuéntame, escúrame, 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 escúrame. Cállese, perdón. En serio, preferíse tirar unas grasa. Pero si deben estar 60 silver en la H, gorda. Y se desconecte, estoy conectando el grado. Conecte el grado, tengo unas partes ahí del cuero. Ah, mira, me grité, pelatudo. Cuánto que voy encuentro. Otra curita, Elmo, si puedes. Bueno, no, ya está jodido. Ay, mali, 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 voy a pasar 50 oro. Ya te expliqué que tu culo está muerto. Es increíble lo que me robaron las kills ahí, no tiene sentido. A ver, conecto el Rydoski. Y para la Sacer, la Sacer va valiendo barca. La Sacer, tengo una masita de... Eh, ¿qué va a jugar a Sacer? ¿Holly? No. No. Sí. Chado. Bueno, en realidad, creo que con lo que es más fácil... Curar sin equipos con disciplina. Ay, el Sacer ocupa... equipo. Indidioso, se llama ese mago. Ese... palo. Vóltelo. Vamos, Ruth, vamos, vamos. ¿Cómo están las bases? Granja. Perdimos granja. Opa. Hermosina. Hermosina. Hermosina va subiendo un brujo. Lo deletea de una cadena. Por el lado derecho. Como que magra. No. El brujo. Quiero meterle un pechazo al calmo. Para que se le ocurre la garganta. No, es importante. Puedo ver... A ver... Tengo... Esto... 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 Opa! Es la mierda... No lo diré a piedra... ¿Vuelve un cagarniculo a ver con este? ¿Vuelve un cagarniculo a ver? Bueno... 1.03 A ver... A ver... 1.09 1.1 1.01 1.01 Despacito lo que pega, bueno... Despacito... Está rosísimo... Más... 0.79 Más... 3.58 Más... 1.43 1.43 Nueva de oro Claro... Tengo nueve de oro con... Con este... Eh... Tengo este... Uy, ya... Ya me quedo vino... Dale, dale, con este... Tengo muchos... Tengo... Pero... Me voy a poner que el SSHR... Mejora unas partes de la terapia... A ver... SSHR... Ejejo el boton... Ah... Quiero... Si El resbala ya se fue Ni siquiera estaba aquí así, retrasado Si estaba, pero... Ahí estaba poniendo música mierdona Se fue, se fue, que si no se enoja la esposa Oh, sabe que tengo un montón de basura En inventario, huevander Ah, me llevo a la verga Dale, déjame de espada Espada, aunque al... No, no, no No, no Una cura, una cura, una cura, que me muero Estoy tanqueando yo todo el daño, cabrones Cúreme Por algo haces muertes Ah, es que... Es que no se empieza Sí Está lleno la rati, ¿no? Sí Sí Pues a ese primate de nosotros Con los cines de espacio Pegan gratis Porque uno recibe la verga, sin ninguna cura, le meten 0.01 0.65 Que la de medio, como aparecieron en medio, nos van a quitar todo ahora 3 4 Cuidado Has parmeado la vez que va a verme Yes sir Jajaja Ayer me saque 100 Muy verdazos hijo de puta Con eso me compro Si si, tengo 5 alter Ah Y ahora tengo 5 tambien Wow Yes sir A ver se lo va a poner disciplina Que deberia ponerlo chavo, porque en mazmorra no va a poder curar nada Jajaja No no le le pongo disciplina con los bares Le le compro equipos Toma por culo No le pongo Y ahora Vamos a hacer un palco Y ahora No le pongo Y ya No le pongo Y ya No le pongo Voy a subir de gringos En serio es muy parriol El gem me esta inspirando a todo a Eurylob ¿Estás ganando la horda o que? Pero ganas o pierdas te dan el oro ¿En serio? Si El señor es el mismo El juego marcando con todos A tomar por culo No seas tan hijo de perro El cual salta primero Bumba Literalmente lo que va a hacer es Nada Le meten la FK entonces si lo ven por el Le meten la FK No Le meto un bastonazo a alguien No Le murio a calvo Salió con una parte del cerebro Lo Provecho y celebra Es el otro Provecho y Ve a mis poderosos Mis poderosos logros ¿Los pueden quedar? No No Le Ah no si 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 Level 60 Dale dale dale肥 Voy a entrar a hacerlo para no dejar morir a Literalmente el único logro que tengo es eso Jaja, que joder, muera. Upo. ¿Eh? Neumonía es eso. Sacrifíquelo, dice. Una eutanasia yo, pues. Opa, Morten Corner, necesitan dos magos. Opa, vámonos. Si, imagina. Me ven así de verde, me hacen pero tirado al caño. Yo iba más verde. No tengo miedo, tuviera miedo. Cuando me hizo el mago, rayaba con una guirgringa. Bueno, estaba en una guirgringa. Llegué 60 ese día. Y en la tarde me llevaron a... Hija de perra. 30 segundos dura la barrera. Ok, duro un minuto. Ah, no, seguramente. Tentas vamos a hacer el cooldown. Si, si. ¿Puedo prenderlo? Vale. Dale. Si, no. Si, no. No puede ser. No puede ser. Yo creo que no me dan 50€ para prender todo. No. No, no, no me dio. No me dio 50€ para prender todo. No, no, no me dio 50€ para prender todo. No ocupe ganar esa vez. No ocupo que me llame. Ok, me he caído la pierna acá, por favor Eh ¿Qué? 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 No, no, no es la que ya esta... La que esta jugando a sus perros. No, esta mami la caja. Me salio con ellos. Ah, pero ya es ella la que esta jugando a ellos. Si. Ah, pero ya termino. Chachare. A ver si le puedo robar un par de kills a David. ¿Cuál es la barrera que se usa? La ice armor. ¿Cómo? La ice armor es la que se usa. ¿Para farmear? No. ¿Para qué? Muy pufo. La ice armor. Depende. La otra te da maná. Te recupera maná. La ice es más para farmear. Yo que se. Cago en la p***. Es que literalmente me tienen a la parte de meter una purón. Yo uso la otra para farmear. La de Arcanti. No recuerdo cómo se llama. La Maze Armor. Eso. Si, yo la voy alternando. Dependiendo si tengo el pool muy cerca porque te congela también. Y la forma más poderosa es ponerse la Blizzard gorda. Solo se usan dos rango, perdón. El rango máximo y el rango 1. Rango 1 y el rango 2. Pero ya. Solo el rango 1 me lo pongo aquí. No, no. La Frostbolt también. Una rango 1. Rango 1 y el rango 1. Rango 1 y el rango 1. Le call us now, que es Jesucristo. Ay, ay, ay. Es que una es Ice Armor. La otra es 2 Armor. La dos es mierdona. Claro, la Ice. La Ice es la 1. Ahora si, voy con Maguito. Dale, vámonos Magos. No, no, no. No, no. De mi invito, si están haciendo primada. Opa. Opa. Fuimos. Bomba. Ya salió? Vámonos a ver desde aquí Sí, ya salió Listo, me saltó Ah, a mí no me salió Ah, me tocó el ali Yo tengo aguas pero las mierdonas No tengo ninguna Llegado, yo me retiro Es esta, la de 45 Sí, sí, es esta La otra donde ¿Dónde se gana? Eh, DM DM Los magos de mierda no juegan Boom, ahí va para toda la gente Tiene que ir a biblioteca Y luego matar al elemental de DM Fuma de perros Hard work El montón de alters de mierda La gente farmeando Loco, ¿y el nivel bajo servirá? Nivel 10 y mierda así Oh, de verdad El rogue deja el mozino Que nunca uso Y yo ando sin montura Fuma de perros ¿Por qué razón no me harían 20? Sí, claro Ya jugamos Ah, sí ¿Dónde va a buscar el voto de agilidad? Mente de criminal en tu caso Sí, sí Voy a medio hora Mente, mente de espada vamos a medio Fue a ver ese mierdon caminando Hijo de perros ¿Qué será donde voy a mafrican? Día de los psicó tribute Hijo de puta Aquí lo que se van a zafar me adoro Hijo de puta ¿Qué será? Opa La gente cree que me la va a venir a serio El primero que va a morir es ese espacio de los huevos. ¿Qué? Va a tirar Chain9999K. Chuparlo más bien. ¡Boom! Fuera aquí. Abajo, arriba. Abajo, loja. A esa pez le metemos un... Polimorph. ¡Wow! Yo el tal... El Huntercito es mierda. ¡Opa! Poderoso logro. ¡Opa! ¿Primera víctima? ¡Hostia! ¡Qué ticazo! Sí, claro. Vaya metido Soltana hacia pa' ahí. Sí, sí, mira. ¡Ah, sí, mi oso! ¡Uy, mira quién viene ahí! ¡Ah, muertito! Con ese mierdón de mago. Ah, si no mataste a ese mago despacio, eso es un malarro. Sí, ya lo maté. ¡Ah, muertito! ¡Boom! Y va otra. ¡Boom! Y va ninguna más. Y va otra. ¡Ah, sapo! ¡Hostia! ¿Por qué? ¿En qué momento llegaron todos? A ver, mátelo, mátelo, Mavi. Mátelo despacio, lo estoy curando. Mátelo despacio y vea. Y va la vez, muy amorosa. ¡No vas, hija de puta! ¡Ah! No alcanzó. Hasta ya volví a mis... Indecentes. 2,500 de vida. Mátelo, me la van a pagar. ¡Usted, qué hueso! ¡Uy, mira quién viene aquí! ¡A tuco! ¡Hostia, vienen todos! ¡Cuidado! Bueno, aquí hay que hacer la... La que hizo Alejandro Magno. ¡Uy, qué sapo que... ¡Más bien se lo van a hacer! ¡Hostia! ¡Ah! 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 ¿Quién es Iván? ¿Cómo se muere con mi blister? ¡Ah! ¡Ah, voy a ti! ¡Corre, perro, corre! ¡Y en lo que roa, mu bandera, no tiene sentencia! ¡Opa! ¿Tienes una vuelta ahí, Samus? Eh, dame atrás. Muy bueno. Opa, nos quitaron todas. ¡Vamos a pelear! Me hacen pero molleja con este equipo. ¿Usted es iglu? Sí, ma. ¡Ah, sí! Así, yo que ando mal que para mí me pega un golpe mortal y quedo en el limbo. ¿Qué viene a ser ese maguito? ¿A dónde vas? ¡Ah, voy a un... ¡Uy, Martín! Nel, te corto. Y morido. Efectivamente. Y... Lo que yoga. Tiro otro y otro. Ahí va el otro. Este sí, absolutamente todo. Este sí entra. Ahí está. Put. Aquí, yoga, my people, la Ali. ¿Tiene sentido? Los hijos de perra. No se va a hablar de esta basura. Hostia, Pucho Genso. Yo a Pucho Genso. Ayer se me olvidó. Metí a Pucho Genso. ¡Ah! ¿Cómo me olvidé? Si hubiera 40G con Pucho Genso. ¡Ay, mi sinistera! Me cago en la puta. ¡Qué imbécil! Nos olvidamos que tenemos esos speakers ahí. ¡Qué caga! ¿Quiénes así? Me escupo en todo. Opa. Iban a ir. ¡Ah! Hostia. ¡Hay muchas! Acuérdame, Rit. Acuérdame. ¡BOOM! ¡BOOM! Ya me llega. ¡Métales despacio! ¡Pero! ¡BOOM! 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 ¡Pero, cofa! atrás de metopoli no le hagan nada de retrasar nice más literalmente pelea de retrasados literal no me voy a poner el cobre de atrás porque se lo tiró al el tótem tiene algo para desviar aclaró sí 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 grouting totem sí tú 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 va a estar el dumping magic eso es bueno no tiene alguna vara y te reduce el daño mágico y el gil recibido pero porque no le pega donde debería cura por lo menos entonces reduce el hiling también pero eso el daño pero se elegir y en realidad me va a tirar porque aquí nadie me está curando aquí fue un tarea más mal parido es un inútil a las mujeres y y y y y y No hay niña, no hay niña, no hay niña, no hay niña. No hay niña niña, no hay niña niña. Ando vindeando por esas cosas aquí. Una explosión arcana. Estoy claro, ya casi pasa la mejor vida, chaval. Están jugando que mental roll, que es difícil de coger chamanes. No hay niña, no hay niña. No hay niña, no hay niña. Me tiene la ruge. Oh, my business El, brother Hola, verga No, hombre, yo estoy demasiado verde ¿Tiro algo? Literalmente le quita 1% de vida Tengo unos niksia para tirar, en verdad Un poquito lo tiramos para venir a oír ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Necesito llegar más. Es demasiado lejos. Necesito llegar más. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Eres un minuto. No puedo hacerlo. mas ahora la ship tambien tiene no siempre dura 1.5 ostia y ese bolazo que me cayo desde arriba una balasini ah no ha descansito Se lo he liderado. Tía, igual que yo. Yo literalmente me quedé sin manar en dos toques. Qué caca de risa, man. Tía, igual que yo. Tía, igual que yo. Ah, yo vi cuál es el escudito. Tía, igual que yo. 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 Opa Opa ¡Hostia! Oh my god Me fumé así que puta pica, hermano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Retroceda! ¡Le meto esto! ¡Rom, rom, rom, rom!